Tan choncho como una chinche, más chueco que la falluca Confusque con cachiporra, te vas a andar de guarura Mejor yo me echo una chela, y chance chufo una chava Chambiando de chafirete, me sobra chupe y pachanga Si choco saco chipote, la chota no es muy molacha Chibiando a los que machucan, se van a monder su talacha De noche caigo al congal, no manches, dice la changa Al choro de T por ocho, en chifla pasa la pacha Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabara Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabara Y bailan tibiritabara